¡Sí! ¡Eso! ¡Y ese zapateo, 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 zapateo! ¡Rico! ¡Cómo se ve! ¡Y ese panejito, 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 panejito! ¿Cómo bailan los mineros de la dinar? ¡Ey! 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 ¿Y adónde están los mineros de Pirquitas? Me estás engañando, me estás traicionando, Cholita Marina ¡Ay, la Cholita! ¡Cómo hace el truqueer, que era solo de mí, Cholita Marina! ¡Cómo hace el truqueer, que era solo de mí, Cholita Marina! ¡Cómo hace el truqueer, que era solo de mí, Cholita Marina! ¡Qué zapateo, 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 zapateo! ¡Arriba en la Cholita del Aguilar! ¡Inozolitos! ¿Y adónde están las Cholitas de Loma Blanca? ¡Ey! 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 La otra, la otra, la otra! Todo el tiempo la otra, la otra, la otra, la otra Todo el tiempo la otra Ella te da su cariño, ella te da su amor Pero me dice que yo soy El que te lava Ella te da su cariño, ella te da su amor Pero me dice que yo soy Solo tristezas y problemas Ahí está pa' esa comparsa de Miguel Aguilar Vamos la gente de Aguilar La otra, la otra, la otra Todo el tiempo la otra La otra, la otra, la otra Todo el tiempo la otra Ella te da su cariño, ella te da su amor Pero me dice que yo soy El que te lava en el tango Ella te da su cariño, ella te da su amor Pero me dice que yo soy Solo tristezas y problemas Y esa es la conversa loma blanca Grupo en canto somos borrachos de corazón Grupo en canto somos borrachos de corazón Cantaremos, bailaremos en esta noche lo mejor Cantaremos, gorriaremos en esta noche lo mejor De Abra Pampa somos muchachos de corazón De Abra Pampa somos muchachos de corazón Cantaremos, bailaremos en esta noche lo mejor Cantaremos, 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 cantaremos Cosas excepciones Tолнitos delos, cantaremos en esta noche lo mejor Agrupación de comadres no necesitan compadres Agrupación de comadres, no necesitan compadres Agrupación de comadres no necesitan compadres No necesitan compadres, agrupación de comadres, no necesitan compadres, son todas buenas muchachas, con su cara de horrechas, son todas buenas muchachas, no se bajan la bombacha. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos la gente de Loma Blanca! ¡Chupemos, chupemos, chupemos, chupemos! ¡Vamos el Aguilar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Para los amigos de Mina Pirquita allá en el fondo! ¡Para la chica de Amarillo! ¡Eso, vantecina, vantecina, vantecina! ¡Eso, vantecina, eso, vantecina! ¡Eso, vantecina, eso, vantecina, parejita, parejita! ¡Y un buen corto! Un saludo muy grande para operaciones plantas. ¡Avanten pirquitas! ¡A vos, pirquitas! ¡Avorosa palomita, amorosa palomita! ¡Quién te parió tan bonita! ¡Ay, para mi compañerita! ! ¡Avorosa palomita! ¡Avorosa palomita! ¡Quién te parió tan bonita! ¡Ay, para mi compañerita! ¡Hey, hey, 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 hey! Los peinamos Chupemos, 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 chupemos Pero no nos machemos Claro que sí Eso, eso sí, eso sí Rico, amigo Sabor, sabor, sabor Para la doñita Para las churras Vamos, la gente, vamos a hablar Rico, vamos, chicos Amor, zapalo, mi té Amor, zapalo, mi té Y el techo es tan bonita Para mi compañerita Amor, zapalo, mi té Amor, zapalo, mi té Y el techo es tan bonita Ay, para mi compañerita Mentiendo, sacando Mentiendo, sacando Basta Está burrito Está borrado Arriba la gente, lo más blanco Música Y ese panejito Panejero, 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 panejero En tu campo Rico, 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 rico Gracias a los amigos de Vinal Aguilar Gracias a Dios soy Sortero Gracias a Dios soy Carnero De nadie soy su marido Viquilla, bandida Gracias a Dios soy Corriado Gracias a Dios soy Asudo De nadie soy su marido Viquilla, bandida ¡Saca, saca! ¡Eso! ¡Rico! ¡A gozar, a gozar! ¡Ja, uy! ¡Ja, uy! ¡Por la noche 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 ha entrado el lugar de la noche 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 la De nadie soy su marido, riqueza bandida Gracias a Dios soy cartero, gracias a Dios soy De nadie soy su marido, riqueza bandida Tengo, 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 tengo Para el amigazo, para mi novia que está con el otro ¡Auto! ¡Vamos la gente! ¡Ven a la guinar! ¡Eso! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Rico! ¡Carnerito! Quisiera decirle adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirle adiós, no puedo En el brujo de su amor me tiene confiado En el brujo de su amor me tiene... A ver, ¿cómo dicen los seres? Quisiera decirle adiós Quisiera decirle adiós En el brujo de su amor me tiene cativado En el brujo de su amor me tiene confiado ¡Cen! 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 ¡Vamos, hermano! ¡Armandito Gutiérrez! ¡Adias el chupachichis! Quisiera decirle adiós ¡Cen! ¡Cen! ¡No puedo, no puedo! Quisiera decirle adiós ¡No puedo, no puedo! En el brujo de su amor me tiene cautivado En el brujo de su amor ¡Ay! ¡Fuerte lo corriado! ¡Dicen! ¡A ver! Quisiera decirle adiós ¡Qué! Quisiera decirle adiós ¡Qué! ¡Si quiero, no puedo! En el brujo de su amor me tiene cautivado En el brujo de su amor me tiene cautivado ¡Vamos, Juan Toto! ¡Eh! 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 ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! 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 ¡Rico, rico! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Vamos, Vila, viola! Ese bolsito que tú me regalaste Ese bolsito que tú me regalaste Pio, 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 pio Dice su letra Pio, 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 pio Le cantarás ¡Ay! Ese bolsito que tú me regalaste Cien bolsito que tú me regalaste Pio, 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 pio Dice su letra Pio, 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 pio Le cantarás ¡Galú! ¡Saltando, salando! ¡Eh! Eh, sonando, sonando, eh, eh Vamos la gente, vino, vino al Aguilar El Aguilar, el Aguilar Sube, 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 sube Sube, 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 sube Baila, 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 mujer bonita Este que se acabe, cosa, cosa cosa, 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 cosa y bien hace que se acabe tu pantalón Baila, 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 un Jerbol hace que se acabe tus pantalón ¡No se te cansa el hoy meta hace que se acabe tu pantalón ¡Eso! Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y esa vueltica Armando ¡Cuántos! Cuántos fontes明白 Cuántos suétic vai Cuánto suétic donors Y esa vueltica Capototo Más rápido, grupa Salud Más rápido, grupa Salud Tu vai subir, ei 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 Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Capto